La cosa buena que tiene ser madre es que él te organiza. Mis hijos me quieren marchando. Yo, claro. Y bueno, pues soy una baterista frustrada. Y mi hijo Milán ya está aprendiendo a tocar la batería. ¡Viva el puesto para Sasha! Sin duda alguna, Milán y Sasha, los hijos de Shakira y Gerard Piqué, llevan el talento en las venas. Son políglotas y parece que uno sí seguirá los pasos de su madre en la música. Además de que son cocineros. ¿Acaso ninguno heredó el gusto por el fútbol como su padre? Los hijos de esta expareja. Por supuesto que se están llevando las miradas de todo el mundo. Pero esto no se debe a que Shakira es una cantante multiconocida. Y Gerard Piqué es un exfutbolista que prácticamente también es conocido en todo el mundo. Además de la sonada separación que ambos están viviendo. Milán y Sasha ya son todos unos jovencitos que están haciendo su propia fama. Ya que tienen grandes talentos que muy pocas personas conocen. A través de una entrevista, Shakira ha mencionado que el ser mamá es el trabajo más complicado, pero el que más satisfacción le ha dado. Cuando Shakira supo que iba a ser mamá, tomó la decisión de que sus hijos tenían que destacar de una u otra forma. O incluso de muchas formas. Fue así como Shakira, al tener un acercamiento con la música desde que era muy chiquita. Eso mismo sucedió con el pequeño Milán. Él siguió sus pasos e incluso ya las superó hablando de tocar la batería. Él también acompaña a su mamá a los estudios de grabación. Y poco a poco ha investigado qué son todos esos aparatos para hacer mezclas. Y que al final resultan en muchas combinaciones tituladas éxitos grandes de su madre. Por su parte, a Sasha lo que más le llamó la atención han sido las artes marciales. De hecho, hace no mucho, él ganó un concurso siendo el primer lugar. Con tan solo seis añitos. Hasta la propia cantante colombiana se dijo extremadamente sorprendida de que su hijo, a tan corta edad, ganara este torneo. Shakira comentó que mientras más temprano les enseñe los deportes, más pronto adquirirán esos gustos y al final podrán decidir cuál es el que más les gusta. Por si esto no fuera suficiente, tanto a Sasha como a Milán les fascina el surf. Un deporte que igualmente practican junto a su madre. Como cereza del pastel, estos pequeños son políglotas. Y es que tan solo si hablamos de Shakira, ella habla italiano, portugués, inglés, castellano, francés y catalán. Mientras que sus pequeños, la mayor parte del tiempo, hablan en inglés. Nosotros a veces a duras penas y podemos hablar español. Y definitivamente se nos va una que otra palabra. ¿Cómo le harán estos niños con tantos idiomas? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.